... Queridas ecuatorianos y ecuatorianas, hoy quiero dirigirme a ustedes para hacerles saber una decisión que he tomado tras una profunda reflexión. Es como María Alejandra Vicuña comenzó lo que sería su despedida de la Vicepresidencia de la República. Desde que asumí la Vicepresidencia he tenido constantes ataques en base a calumnias e infamias de la peor calaña, porque soy mujer y porque soy de izquierda. Han usado a un individuo sin escrúpulos que se ha prestado para forjar esta bajeza. Finalmente dijo la decisión que había tomado. Ayer pensé en una licencia y fue comunicada a quien considero primero debía saberlo. Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Una Vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita. Y si bien el Presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que suma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. E insistió en que hay intereses detrás de su cargo. Me defenderé como ciudadana, no desde la Vicepresidencia, a pesar que todos sabemos que esta canallada es por el cargo que ocupo. En este momento de mi vida creo que como sociedad no podemos y no puedo tolerar tanta mentira usada para afectarme, para humillar, tanto insulto recibido en especial a lo largo de las últimas semanas, no solo contra mí, sino contra lo más preciado que alguien puede tener, su familia. Y como madre, lo más sagrado que tengo en la vida, mi hija. Y también habló del papel de la Asamblea Nacional. 77 legisladores en la Asamblea Nacional, haciéndose eco de esta patraña, me han pedido que renuncie, sin al menos solicitarme que comparezca a dar una explicación. El video, acompañado por un comunicado que se hizo público previamente, llegó a confirmar rumores sobre su renuncia que comenzaban a darse alrededor de las 2 de la tarde de este martes. Vicuña en su mensaje también habló del trabajo que aseguró ha realizado en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, en la economía popular y solidaria, y en el IES como parte de las funciones que le encargó el presidente. Además, en los 6 minutos con 14 segundos que dura el video, le agradeció a sus colaboradores, a su familia, a la militancia de la Alianza Bolivariana Alfarista y a Alianza País. Y finalmente, le envió un mensaje al presidente y a su equipo. Al presidente y al gabinete, les deseo que la razón también les acompañe en el ejercicio de sus delicadas funciones y el mayor de los éxitos en beneficio de todos los ecuatorianos. Dayana Monroy, 24 Horas.